Música Música Acá estamos en Houston, Texas con producciones Ed Chaman y en la Lafis VIP discoteca, acá estamos a todo nada rock haciendo la prueba de sonido para todos ustedes bandas de Houston, Texas, para que vengan a tocar, rolear. Hoy viernes en la Lafis VIP, producciones Ed Chaman. ¿Qué te pareció el lugar Héctor? Muy bueno y no se los olvide que cada viernes, y este viernes desde hoy, empieza a hacer la casa del rock and roll aquí en la Lafis 43 43 Telephone Road. Ya saben, los esperamos esta noche, va a haber mucho rock and roll, ya saben, el jefe de jefes, la banda Bostick, y directamente el único y el original Heavy Nopal, este, y a todo nada, ya saben, los esperamos. Again, Lafis VIP, ok? So Glenn, what do you think about, this is the, our white boy, for another nothing. Steven, if you can speak English, you can come, see a total of another. And what else? Rock. What else? What do you think? What do you think, Paul, about Chaman production and VIP? It's a nice place, huh? Yeah, it's a real house, but I'm ready to do this. So Lafis VIP, todo lo mismo. I'm gonna rock you tonight. Oh man. Lafis VIP, Chamanes Producciones, a todo nada, no a mí. Ahí no vemos, ahí no vemos. Si ves a tu chava que, desgraciadamente, cayó en el vice de las drogas. O le gusta y se siente a toda madre, el mensaje es, si la ves que se está divirtiendo, está contenta, está a gusto, se siente bien. Qué cabrón, nada más tú, el mensaje es, no anda, si no le ayudas, no le ataques. Viva y deje vivir, güey. O mejor qué? Se escucha, cabrón, se apriete en el culo para que no se le salga el aire. Mejor qué? Mejor qué? Déjala ser, güey. Viva, güey. Viva, güey. Viva, güey. Viva, güey. ya parece que no le importa nada, estoy seguro de que con apresión, con diversión, que no haya estado, que es un adicto y sin perdición. Si no es así sea porque destrozaron su corazón, o tal vez sea el medio donde se ha desenvuelto buscado amor. Quizás en su casa hay problemas de desintegración de hacer todo, pero nunca la vamos a derrocarlo. No digas nada, nada, nada de ella, déjala ser, déjala ser. En esta vida no nunca sabe cuándo va a perder, déjala ser. ¿Dónde hacer el día de mañana? ¿Dónde las cae? ¿Dónde a vivir? Aprende a sentir. ¿Qué falta? ¡Aguero cabrón! ¡Ella es mi banda, no cabrón! ¡Ella es mi banda, no cabrón! ¡Ella es mi banda, no cabrón! ¡Es mi banda, no cabrón! Que tan pronto la destrucción Quisiera tener el poder y los medios para ayudarla Yo también solo soy otra víctima de la inflación Quizás mañana con el tiempo cambie de parecer Un buen amigo de la manera haga comprender Un día de mañana, un día de juez en el mismo error Quiero ver, quiero ver la víctima, soy el bocán Cuando tú veas bendición, maldita, la destrozó No te juzgues ni la crítica, esto lo pido yo Si no la ayudas, no la ataques, deja nacer Aprende a vivir, aprende a sufrir ¿Y qué banda? Aprende a vivir, ¿y qué? Aprende a sufrir ¡Y gritenlo cabrones! ¡Ven! ¡Ven para ser! ¡Ven para ser! ¡Ven! ¡Pues escuchen la banda! ¡Están muy apagados! ¡Están muy apagados! Houston, neta, gracias Ha sido de todo corazón por esta buena recepción Que nos hicieron Carnales, ¿cómo estuvo el toquín, carnales? ¡Contenta! ¿Cómo estuvo el toquín? Bien chingón, carnales, la neta Es un placer estar con toda la banda de Houston Heavy Nopal Oficial, carnales Recuerden a Lafi, VIP, carnales El mejor rock and roll Con todos nuestros carnalitos ¿Qué les pareció? Puro rock and roll, no panón Con un chingo de corazón desde México, carnales Toquines en este lugar Los mejores toquines de rock and roll, carnales Aquí estamos, Heavy Nopal Oficial Con todos ustedes de corazón Muchas gracias Nos vamos a ver el próximo momento Con toda la banda de Houston, de Texas Y todos los Estados Unidos, carnales Heavy Nopal, saludos, no panón, carnales Gracias a toda la banda Por lo que era que nosotros Aquí estamos con ustedes Muchas gracias